La interrupción Que quien soy, yo soy la vuelta de Rocha con su riachuelo dormido, donde hay un guapo tendido que peleó por su morocha, soy juanero, puente alcina, barracas y avellaneras, soy el único que queda para cuartear el algodón, soy mi chacré, la boca, parque Patricio Ciamato donde pegaran al arrastro aquel morocho caldo. Soy ternura y emoción, soy el alma del malegro y yo soy aquel que llevo la alegría a una reunión, pongo una tierna ilusión en la pebeta divina que con risa cristalina de dulzura se derroche cuando se ven por las noches con su ganar en la esquina. Tuve minas de cartel que me quisieron sin cruz, porque este porteño supo ganarse bien. La maizana y la más fiel en sus labios me llevaba, con la mar que paseaba por los más grandes salones y la neguita Simón en un prato muy excelente. Pero ya, más no faltó un ignorante que dijo que esto vará, hoy es de la zona del cual, sin saber ni proceder, voy a darme a conocer y verán que soy de rango, me cantó Carlos Gardel. Señores, señores, yo soy el tarso. Señores, señores, yo soy el tarso. Señores, señores, yo soy el tarso. Señores, 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 señores ¡Gracias!